Manolo, qué buena vista tienes, ¿eh? Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. Gol, 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 gol desde Cuenca. Chutó verde su casa, tiró verde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. Un tanto fuera de serie, Manolo, creo que es de los mejores goles que ha marcado en su carrera.